Es de Iván Ruiz el mismo show del mediodía de siempre, tu costumbre diaria. Hoy nos visita... No la va a conquistar nunca. Juan Daniel Alcácer, a los fines de hablar de la historia en pantalla. ¿Qué es el progreso económico y el futuro de la República Dominicana en 20, 25 años de ahora? La República Dominicana, que ha sido, que es un país pequeño, que en el año 30, cuando yo sentí al poder, tenía un presupuesto. El presidente de la Comisión Permanente de Febrero y Dispatria nos visita hoy, Juan Daniel Alcácer. En pantalla, Ruskin Pimentel, te escucho hermano mío. Así es, hemos preparado un programa especial para llevar algunos datos, sobre todo datos históricos, acerca del ajustizamiento del tirano Rafael Leonidas Trujillo. Es bueno que las nuevas generaciones no olvidemos esa etapa negra de nuestra historia. Hoy, en este preciso instante, las imágenes que tienen son en vivo. Escuchemos desde el Senado de la República. Tapia, presidente, Comisión Permanente de Industria, Comercio y Zona Franca. Escucharon la lectura de la solicitud del senador Charlie Mariotti, en el sentido de que la iniciativa 01293 sea desapoderada a la Comisión de Industria y Comercio de Zona Franca. Los que estén de acuerdo con lo expresen levantando su mano. Está en plena sesión el Senado, estas imágenes son en vivo, ocurriendo ahora mismo, y uno de los temas a tratarse, parece que van a tratar otros temas allí. Están tratando hoy la solicitud que hizo el Ejecutivo para ampliar por 25 días más el estado de emergencia, lo que nos lleva inmediatamente a decirle los números del día de hoy de esta pandemia del coronavirus. La República Dominicana ya llega a la marca de los 16 mil infectados, con 345 casos nuevos desde el día de ayer. Aún así, continúa la creencia de que los números van a la baja y que la tendencia de mortalidad también va a la baja. Los números confirmados exactamente son 16 mil 068, tiene 345 nuevos casos desde el día de ayer, se ha podido recuperar 8 mil 952, hemos perdido lamentablemente 485 personas, y procesado 74 mil 612 muestras. Esto nos lleva, pues obviamente, a esta discusión que se está viendo en el Senado, que luego pasará a la Cámara de Diputados. Hay que decir que el Senado Ventura lo vio prácticamente vacío, es que están sesionando en el Salón de la Asamblea Nacional. Ah, qué enorme. Sí, qué enorme, ahí caben los dos, el Senado, la Cámara de Diputados y los invitados, ahí cabe mucha gente. Entonces, para mantener el espacio... Ah, porque hay que juramentar a los presidentes. Exactamente, en ese salón es que están, en el Salón de la Asamblea Nacional, que es muy grande, y ahí es que están sesionando para mantener la distancia. Bueno, observación. Queremos indicarle también que en breves minutos nosotros vamos a hablar con Cristina Alonso, me parece que ella está en la línea de UNICEF, quien nos va a dar unas informaciones importantísimas. Nosotros nos honramos de tener una invitada de tanto prestigio con nosotros en el programa. Lo que están viendo en la otra pantalla es un material que ellos nos vienen a presentar, no, la otra, un material que la gente de UNICEF nos viene a presentar y también vamos a hablar un poquito sobre el Día de las Madres, porque me parece que ese video es instructivo de eso. Tenemos también al compañero Graimer Méndez, que se encuentra hoy en la labor de la entrega de una casa que se había prometido aquí en el show del mediodía. La gente del INVI están siendo, nueva vez, muy cándidos con nosotros y con la gente que está en necesidad. ¿Tenemos a Graimer disponible? No, todavía. Bueno, para que sepan del caso, perdóname Julio, para que sepan del caso que le hablamos, esta fue la casa que en ese momento, una iniciativa de Graimer, que estuvo muy pendiente de este caso, esto que ven en sus pantallas, pues son imágenes de archivo de cuando se presentó y prometió esa vivienda aquí en el show del mediodía y como lo que aquí se promete se cumple, sobre todo para los grandes sectores necesitados de este país, el show del mediodía, hoy, está haciendo las gestiones para formalmente entregar esa residencia, Julio. Sí, la señora Francisca Reyes, en relación a eso mismo, la señora Francisca Reyes, que su casa, pues, lamentablemente fue destruida por un incendio en los girasoles, el compañero Graimer Méndez estará desde allí haciendo nuestro live con él, nuestro túnel de conectividad y va a hacer entrega al día de hoy de ese compromiso que tenemos. Tenemos a Graimer, vamos a ver un avance de lo que Graimer nos trae en breve. Adelante, Graimer. Nuestra cámara live con él, estableciendo que usted es túnel de conectividad, Graimer Méndez conversa con nosotros a continuación. Aquí estamos, Graimer desde los girasoles, adelante, Graimer, cuéntanos, la buena nueva. Buenas tardes a toda la audiencia de la telerealidad del show del mediodía y estamos aquí en el sector de los girasoles, en una obra más, un acto de amor, a través del show del mediodía de la Fundación Pirino Sánchez y de LIMBIA, a través de la mano de Mayovaneza Escoto, quien siempre le da la mano solidaria a cada uno de los pedidos que a través del show del mediodía realiza Iván Ruiz, nuestro compañero productor. Aquí estamos, en breve vamos a hacer la entrega de un techo para una familia humilde del sector de los girasoles a través del show del mediodía, donde nos sentimos muy regocijados de poder ayudar a una familia más que sí lo necesita a través de la Fundación Pirino Sánchez, el show del mediodía y Mayovaneza Escoto de LIMBIA. Muchísimas gracias Gray, en breve estaremos haciendo contacto contigo, más adelante estaremos haciendo entrega y cumpliendo este compromiso que hemos adquirido aquí en el show. Recordar a toda la gente que nosotros tenemos compromiso con ayudas, que se han estado contactando conmigo, tan pronto se regularice la situación a través de Inversiones Manuel Cabrera, nosotros como nos comprometimos aquí en la telerealidad, vamos a darle curso a esos compromisos y vamos a viabilizar esas ayudas. Así es, y con el dinamismo que caracteriza este programa, antes de estar con nuestros buenos amigos de la UNICEF, vamos a ver, siguen las imágenes desde el Senado, esto es en vivo, ¿qué expectativas compañeros tienen ustedes? ¿Qué ustedes creen que va a pasar allí? Bueno, lo que hay que decirle al país es que el Senado está reunido, conociendo la solicitud de ampliación por 25 días más que ha hecho el Presidente de la República al Congreso de la República Dominicana, para mantener poderes especiales que le permitan tomar decisiones de Estado y que lo pueda hacer mediante decreto. Entonces, las expectativas, por lo menos las que yo tengo, es que en el Congreso se va a aprobar, en el Senado de la República se va a aprobar el pedimento del Presidente Danilo Medina. El problema radica en la Cámara de Diputados. ¿Usted cree que hay que hacer? Mira, la gente tiene que entender que lo que está surtiendo efecto es el toque de queda, no la cuarentena. En la cuarentena sale todo el mundo a la calle y se junta, pero en el toque de queda se queda la mayoría de la gente obligada a la casa. Hay un control ahí, hay un control. Y son 12 horas de cuarentena y 12 horas de toque de queda. Esas 12 horas del toque de queda son los que han disminuido los contagios. Porque si usted sale para la calle a beber romo y a fietar y a juntarse y a meterse en los moteles, no hay forma de controlar esta epidemia. Entonces, por lo menos, digo, la sensatez es que por lo menos 15 días más, que no se sabe si son suficientes todavía. Que le permitan el toque de queda. Hay una situación con eso, y es que en el Congreso, en la Cámara de Diputados específicamente, un grupo de legisladores de la oposición se adelantaron en el día de ayer a decir que ellos no iban a aprobar ni un día más del estado de emergencia. Situación que nosotros entendemos como ciudadanos, que va a recaer la responsabilidad sobre ellos en lo que devenga si eso no se aprueba. Entonces, necesariamente, esta situación de calamidad pública tiene que primero poner de manifiesto la seguridad de la población a nivel de su salud y luego cualquier otro interés de carácter político. El presidente puso en funcionamiento la primera fase, era un clamor de muchos sectores del comercio, otros no querían, pero el sector del comercio, viviendo que se avecinaba el Día de las Madres, tenía una presión grande contra el gobierno, y el gobierno aplicó la primera fase. Digo, la economía de los barrios se ha dinamizado. Ahora, como dice el compañero Ventura, el planteamiento que Ventura hace, estamos preparándonos para la segunda fase. Ahora, si nosotros podemos abrir en la segunda fase, pero mantenemos el toque de queda, de que en la noche, esas 12 horas, 11 horas o 10 horas que tengamos de recogimiento total, es garantizarle al país que el 50% de los que pudieran contagiarse, se lo podemos restar, porque no se van a contagiar. Entonces, yo creo que hay que dar los poderes especiales al presidente, por lo menos para que mantenga esta decisión del toque de queda, para que pueda tomar cualquier medida que sea necesaria, porque hay que reiterar, señores, no sabemos hasta dónde esto va a llegar, no sabemos hasta dónde va a llegar, y hoy usted no puede decir que no aprueba, porque, y si nosotros tenemos una ola, que hace que tengamos que tomar las medidas iniciales, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacerlo como país. Es así, Rubio. Bien, señores, yo estoy seguro que va a haber mucho tema de qué hablar en esto, sobre todo cuando la solicitud llegue a la Cámara de Diputados, veremos a ver ahí cosas extrañas. Una calderón. Sí, encontraremos cosas extrañas, mientras tanto, esas son las imágenes en vivo de lo que está pasando en el Senado, ahora sí.